Bienvenidos queridos amigos, aquí estamos en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 1 de octubre del año 2021 y estamos aquí para presentarles las notas más importantes de esta diócesis ubicada en la región del Ariari. Quédate con nosotros en Católiclic, el informativo. En nuestra primera nota les queremos contar desde la parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada en el centro poblado en Piñalito, que están allí en la construcción de su templo parroquial. El padre Wilson Antolines, que es el párroco de esta comunidad, nos cuenta cómo va el progreso de la construcción de ese bonito templo parroquial. Aquí lo tenemos. Enviamos nuestro saludo especial a cada uno de ustedes, queridos hermanos que nos ven a esta hora del día. Seguimos trabajando con esta obra tan bonita de la construcción de nuestro templo parroquial aquí en la parroquia de la Santísima Trinidad de Piñalito. Lo que ustedes pueden ver ahí al fondo es lo que ya llevamos obra que se ha realizado en estos días y este año. Seguimos buscando personas benefactoras porque todo lo que se ha construido es gracias a los aportes de las personas, las actividades que se han realizado en cada día, cada jornada, cada situación, cada esfuerzo y cada sacrificio se ha ido involucrando en esta obra tan bonita. Usted que nos vea esta obra, si puede también aportar ese granito de arena, le agradecemos aportar. Aquí en pantalla aparece el número de cuenta de ahorros Bancolombia, donde usted puede hacernos llegar su granito de arena. No importa el aporte, por lo pequeño o grande que sea, lo importante es que nos unamos esfuerzos. Agradecerle también a la diócesis de Granada en Colombia la ayuda en la difusión de estos mensajes a través de sus redes sociales, a las personas que nos han colaborado con las actividades, con los bonos, con las donaciones y esperamos de su ayuda. Saludo especial, mi nombre es Cristian Iampira, seminarista de la diócesis de Granada en Colombia. En este momento me encuentro acompañando en mi experiencia vocacional con el padre Wilson Albeiro Antolines y el esfuerzo que está haciendo por la construcción de este templo es muy grande. Las colaboraciones que ustedes han aportado con su granito de arena ya se ha aportado en varias cosas acá en la construcción. Ya como pueden ver, las paredes, ya va un poquito adelantado y con sus donaciones pueden seguir llenando cada día más esta gran obra que es la construcción de este nuevo templo acá en Piñalito. Y la alegría es inmensa que se pueda llegar a esta obra a un feliz término. Como pueden ver ahí al fondo ya llevamos esta obra adelante, pero aún nos hace falta demasiado. Necesitamos verdaderamente de su apoyo, de su granito de arena, para que nos ayuden a esta obra tan bonita de esta construcción de una casa para Dios. Les agradecemos a ustedes. El esfuerzo que se ha hecho es grande y seguimos uniendo esfuerzos. Esperamos que todos, como católicos, busquemos esa manera de ayudar y colaborar con las cosas de Dios. Un abrazo grande. Dios me les bendiga y me les acompaña. Les saluda el padre Wilson Albeiro Antolines desde la parroquia de la Santísima Trinidad de Piñalito, Meta. Un abrazo fuerte y mil bendiciones. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca de la visita pastoral que Monseñor José Figueroa Gómez ha hecho a la comunidad de San Juan de Arama. Esta parroquia, bajo el titular de San Juan Bautista, donde es párroco, el padre César, allí estuvo Monseñor en su visita pastoral, celebrando algunos sacramentos. Les contamos. Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de Granada, estuvo de visita pastoral en la parroquia San Juan Bautista en el municipio de San Juan de Arama, acompañando en varios momentos espirituales a la comunidad. El obispo llegó el viernes 24 a San Juan de Arama en horas de la mañana. Posteriormente se trasladó al centro poblado El Vergel, donde en compañía del párroco, el padre César Orlando Morales, un seminarista y toda la comunidad presente, celebró la Eucaristía y le concedió el sacramento de la confirmación a ocho jóvenes de esa bonita comunidad. Posteriormente, en horas de la tarde, estuvo de regreso en el centro de San Juan de Arama, donde estuvo en una reunión con diferentes agentes de pastoral y también con un grupo de adultos candidatos al sacramento de la confirmación. A las seis de la tarde, presidió allí mismo la Santa Eucaristía y se hospedó en la Casa Curada. El día sábado, a las once de la mañana, Monseñor José celebró la Santa Misa con el sacramento de la confirmación, donde veintidós jóvenes y también adultos fueron ungidos con el Santo Crisma y recibieron la imposición de las manos, signo de la presencia del Espíritu Santo que los hace testigos del Evangelio, testigos de Jesucristo. Les queremos contar en nuestra tercera nota acerca de la parroquia Niño Jesús en Canaguaro, donde el padre Víctor Guillermo, acompañado con el padre Omar Barrera, han organizado varias actividades en conjunto con la comunidad para renovar la pintura del Templo Parroquial. Les contamos. Desde la parroquia Niño Jesús, estamos pintando nuestro templo. Estamos en ese proceso de mejorar el ambiente para la espiritualidad, mejorar el ambiente para el encuentro con Dios y de ofrecer lo mejor para Dios. Por eso nos hemos motivado con la comunidad para hacer la pintada del Templo. Y en esa pintada del Templo, ¿cómo se ha hecho? A través de las donaciones que hacemos cada uno de los feligreses. A través de su diezmo, algunos han dado la pintura, brochas, otros han dado un aporte económico, otros también hacen la donación a través de su oración y oran por los benefactores de la parroquia. Hemos empezado primero con la fachada, la cual ya hemos terminado en este momento. Y ya empezamos a hacer la pintada de la parte interna del templo. Y la idea es que quede un lugar adecuado para mediados de octubre, que ya quede totalmente el lugar adecuado. Entonces, ahí estamos en ese proceso y vamos pintando y ha sido gracias a la ayuda de la comunidad, con el aporte de cada uno de ellos. No ha sido a través ni de rifas, ni juegos, espectáculos, sino a través de la caridad de cada una de las personas. Y bueno, ahí les dejamos la invitación y en esa invitación pues estamos en ese proceso de pintar nuestro templo. La única cuota inicial que empezamos fue con 700 mil pesos de una rifa que hicimos en el mes de julio. Pero el resto de plata ha sido a través de la donación. Dios les bendiga y gracias por el apoyo que tienen con su parroquia. Y seguimos esperando los aportes que deseen apoyarnos para seguir pintando nuestro templo. Dios les bendiga. Bien, queridos amigos, y les queremos contar acerca del Papa Francisco que ha enviado el video correspondiente a la reflexión de este mes de octubre. El video que lleva ese título así, el video del Papa. Este mes de octubre dedicado a las misiones. Jesús nos pide a todos y a ti también ser discípulos y misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día. Dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas. En el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús. Me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, receemos para que cada bautizado participe en la evangelización. Y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida. Y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y les queremos agradecer por quedarse con nosotros en Catholic League, el informativo de la diosis de Granada en Colombia. Los esperamos cada viernes a esta hora a través de las redes sociales de la diosis de Granada en Colombia para que estemos todos atentos a las notas más importantes del informativo llamado Catholic League. ¡Feliz resto de día para todos!